Carlos Monteón, el novio. Soy Carlos Monteón, soy de Tupuzhuacán, Nayarit, México. Estudiaba comunicación y medios y hace poco tomé la decisión de venirme a este país por dos razones. La primera fue para conseguir mi sueño de ser un cantante famoso. Y la segunda razón fue para ver si podía pasar más tiempo con mi novia que vive en Chicago. Y ahorita estoy aquí, llegué quemando llanta para llamar tu atención. ¿Te gustaría decirle algo a tu novia? Que pronto nos vemos, si Dios quiere. Eso, así me era, así me era un leve son, chaval, un leve son. Y en cuartos de final me fue mucho mejor. Traje a mi nueva novia y además recibí muy buenos resultados. ¿Crees que te vaya a cambiar en la semifinal? Le quebró la guitarra y ya le dije. ¿Dónde? ¿En la cabeza? No, en el puro ciclo y le dije. En la semifinal no fue mi noche. Porque todo lo que yo buscaba lo encontraba en tu mirada, tu forma de sonreír. Tienes un look espectacular, hasta el corte de pelo. Lo único que no tiene es voz. Pero a pesar de eso, la gente me dio su voto y estoy muy agradecido con ellos. Lo he sacrificado todo por este momento. Y mi recompensa va a ser ganarme ese premio. Con ustedes, Carlos Monteón, el novio. No me imagino, cada mañana me acaricia al despertar. Dale. Me lo he prohibido, sé que jamás podría vivir lo que he vivido, si no es contigo. Siempre he querido, que sea tu dulce voz la que cada mañana me acaricia al despertar. Como te explico, que yo en mi vida no le encontraría sentido, si no es contigo. Si no es contigo, no quiero ni saber lo que se siente enamorarse. No creo que esa dulzura yo la encuentre en otra parte. Porque aunque llegue alguien, yo jamás voy a extrañarte. Si no es contigo, ven, dime por favor, ¿qué voy a hacer con estas ganas? Si tú sabes muy bien, solo a tu lado se me calman. No quiero que algún día tú te alejes de mi alma. Si no es contigo, no quiero nada. Carlos Monteón. Carlitos, ¿qué te pasó en el principio de la canción? Es una canción que no tenías hallada apenas ayer y hoy estuve todo el día, todo el día, pero es una palabra clave que no se me pegó. Yo sé qué pasó, si me permiten decirlo. Es que... Martense, ¿qué pasó? Ya es sábio. Se le olvidó. Yo también. No, Cheto. No, no, pero... Se le fue. Volteó a ver a la novia antes de comenzar la canción. Será eso. No, 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 no. La verdad es entendible si se justifica el hecho de que le haya sucedido esto, de que se le olvidara la letra de la canción. ¿Mierda? Claro, porque como él es cantante de karaoke, siempre ve las letras en la pantalla y como no estaban... Ay, Pepe. Ya sabía yo que iba a decir algo malo. Se entiende, se entiende. Yo dije, ese corazón desentiende por los nervios. Dije, ¿de verdad? ¿Neta? Yo pienso que después me agarré y pues es algo que está muy difícil, la verdad. Mira, Carlos. A todo le está pasando, ¿eh? El único detallito que yo te pongo. Siento que todavía no tiene la capacidad. A lo mejor todavía te intimida a ver a la gente. Entonces juegan mucho con tu mirada para todo lado, para que se vea que hay más conexión con el público. Siento, pero es que volteaba así porque estaba la novia. Estaba la novia y se le ponen nerviosos. Sí, la novia sí tiene cara de enojona, pues vale. La neta, lo que sea, ¿qué? ¿Le tienes miedo a tu novia? Ha habido unas cosas que he dicho ahí en los videos que a veces me ponen de que... No es que le tenga miedo, la verdad, pero pues... Pero es algo difícil. Es que no la quieres perder. Pues está bien. Si es enojona y apenas son novios, desafánate, compa. No seas de cien, no te creas. Yo le iba a decir que no va a salir la primera vez ni la segunda vez que se te olvide la letra. Lo demás te salió muy bien. Te deseo mucha suerte y de aquí para adelante. Ojalá que te voten por ti. Pues yo les voy a decir que a mí, Carlos, me encanta en general todo lo que es él, su look. Se lo dije a la novia, viene la novia. ¡Ay, me encanta! ¡Burro! Tranquila, tranquila. Dije, ¿qué? ¿Quién? No, no, a mí no me importa. Mi hija, ¿verdad que no? Sí te lo madre... Digo, sí te lo... Perdón. Sí le darías una tundra, ¿verdad que no, mami? Te están satanizando este viejo bombo. Mira, mi hijo, lo arreglaste muy bien. Te agradezco, tú síguele. La verdad, eso me... ¿Sí? Eso me... Te tranquilizó. Sí, la verdad. Mi amor, una vez me pasó con don Vicente Fernández cantando a dueto en una gira. ¿Igual a mí trae con Chente? Y estábamos los dos a ver... Y no le seguí y él me picó la... ¿Era que a mí también me pica bien recio? ¿Cómo te va picando conmigo a ti? Nada, no, Chente, usted le hizo que jeje. Síguele. No, en serio, a mí me dijo síguele, mija. ¿A usted también le dijo síguele, mija? A mí me dijo síguele, mija. Y creo que vale mucho la pena dar ese consejo, mi amor. Lo hiciste, de verdad, lo demás, muy bien, mi vida. Pues yo... No he visto todavía el número de gran acto de esta noche. Vamos, ya empezando, Pepe. Yo pensaba que lo fuera él y no lo fue. Eres muy exigente, carnal. Pero, bueno, unos consejos de una gran estrella de la música norteña, Leandro Ríos, que nos acompaña. Guapo. ¿Quién trae el micrófono? Guapo es, Leandro. Buenas noches. Bueno, segundo viejo, muchas felicidades, ¿no? Porque a todos se nos ha olvidado un tema. Esa. Yo te puedo decir que en mi experiencia como cantante, hay veces que tengo que refugiarme en mis músicos porque pasan detalles insignificantes que hace que se te vaya la letra de la canción. Te acomodaste y terminaste como grande viejo. Muchas gracias, Chacho. Gracias, Leandro. Gracias, Leandro. Vamos a ver qué dice tu novia de toda esta controversia. Adelante, por favor. Que estamos con la loca. Ay, perdón, con la novia. ¿Lo tratas mal? No, la verdad no. ¿Por qué está asustado? No sé, yo le dije to relax, pero no sé qué pasó. Oye, me ha iniciado una pregunta. No me ha cambiado, mande. ¿Pero lo ayudaste a relajarse? Chupito. No. No, pero que viniera con respiraciones profundas. Ay, ustedes bien mal pensados, qué bárbaros. Con respiraciones profundas. Exacto, respiración de boca, ¿no? No. Lo bueno es que el ganador de esta temporada lo decide usted en su casa. Si usted quiere que Carlos sea el gran ganador de esos 100 mil dólares, llame en este momento a los números que están ahí en su pantalla. O acuérdense de meterse a TengoTalento, MuchoTalento.com y apoya aquí a mi novio, al novio, perdón, al novio, al novio. Apóyenlos en las redes sociales también para que se ganen el video profesional cortesía de Metro PCS. Aquí se está sacando la selfie, la chupitos. El próximo participante es Stripper en Dallas. Y yo esta noche estoy dispuesta a darlas también. Chupitos. No, a darle sus dolaritos, pero a ver si no se me adelanta Don Cheto porque también quiere darle dólares. Él es Sunel Molina y lo veremos. ¡A regresar! Y ya llega Alexander Capote. Alejandro García. Y los ausentes del rancho no se muevan en la final de TengoTalento. ¡Mucho talento! ¡Mucho talento!